Cada año los raperos establecidos celebran su éxito comprando una cadena extravagante que representa su marca, su sello discográfico, su personalidad o simplemente lo hacen solo por diversión. El juego de cadenas de oro y diamantes de la actualidad se ha vuelto tan extravagante que prácticamente cualquier cosa que uno pueda imaginar se puede convertir en una cadena de diseñador que captará la atención del mundo. Hace unos días subí la parte 1 de esta serie de videos que tanto les gustan. Ahí hablamos de las cadenas de oro y diamantes de polo G, Bang Girl Hayden, Rod Wave y algunos otros artistas. Pero como ya lo dije a ustedes les encantan estos videos y es por eso que estoy de regreso con la parte 2. Que onda mi nombre es Ayled y como ya lo dije este es otro tan esperado top 5 cadenas de raperos. Recuerden que me pueden dejar algunas sugerencias de que artista les gustaría que metiéramos en estos videos. Y lo pueden hacer tanto en la parte de los comentarios aquí abajito como en mi Instagram que los voy a estar leyendo. Espero que el video les guste, si es así ya saben como hacérmelo saber. Bueno ahora sí empecemos con este top 5 cadenas de raperos. Parte 2 En el lugar número 5 tenemos a Chris Brown y su cadena de Knuckles. La cual se dice que le costó 60 mil dólares. Si no conocen a Knuckles es el enemigo de Sonic the Hedgehog. Dudo mucho que Chris Brown sea un super gamer pero claramente le gusta ese personaje lo suficiente como para tenerlo en una cadena de oro y diamantes. Esta no es la única pieza que Chris ha mandado a hacer en el 2020. También se mandó a hacer una navaja de afeitar de oro cubierta de diamantes. La inscripción dice Tough Crowd. Y cuando publicó la nueva pieza en Instagram escribió Golden Child que en español es Niño Dorado. Pero esta tampoco fue la última cadena que Chris agregó a su colección en el 2020. También está su reciente colaboración con Young Thug para su mixtape conjunto titulado Slime and Bee. En honor al proyecto Chris optó por una pieza bastante diferente hecha por Jason de Beverly Hills. Afortunadamente Jason publicó un montón de videos que detallan su elaborada creación así es que echemos un vistazo. Pasando al lugar número 4 tenemos a Lil Baby y su pieza titulada Four Pockets Full que se traduce a cuatro bolsillos llenos de la cual aparentemente pueden comprar una versión imitación en Walmart. Para la pieza auténtica Lil Baby fue a Iseman Nick un popular joyero en Houston. Quizás recuerden que en el mixtape de Lil Baby de Gangsta Grills de 2017 Harder Than Hard se le ve luciendo dos cadenas. Una que dice 4PF y otra que dice Baby. 4PF o 4PF es el nombre del crew o el equipo de Lil Baby en la zona 4 de Atlanta. Es sinónimo de cuatro bolsillos llenos, ya que tanto los dos bolsillos de adelante como los dos bolsillos traseros están llenos de dinero. Y aunque las cadenas de este mixtape ya se ven bastante cool y llenas de diamantes, aparentemente Lil Baby estaba listo para actualizarlas y ponerles todavía más diamantes. Y en vista de que en los dos años transcurridos desde el lanzamiento de este proyecto, Lil Baby ha tenido suficiente éxito puede hacer justamente eso. Y su última pieza es símbolo de todo lo que ha logrado. Consta de 15 kilates de diamantes baguettes y 10 kilates de hermosos diamantes redondos con incrustaciones de oro blanco y rosa. Solo el colgante tiene un total de 25 kilates y todos los diamantes son BS1. Lil Baby gastó 70 mil dólares por la pieza. ¿Y ustedes creen que fue dinero bien gastado? Bueno, Walmart parece pensar que sí, porque se apresuraron a vender imitaciones mucho más baratas. Esta pieza cuesta solo 25 dólares y recibió suficiente atención en línea, por lo que Lil Baby se dirigió a Twitter para decir que Walmart lo había jodido. En el lugar número 3 tenemos a Lil Durk, quien no solo mandó a hacer cadenas de oro y diamantes este año, sino que también le regaló una pieza de colaboración de OTF y OVO a Drake. Este fue un regalo por Laugh Now Cry Later que se volvió la canción mejor posicionada del rapero de Chicago hasta el momento, ya que debutó en el lugar número 2. Lil Durk tiene tantas cadenas que podría hacer un video completo de top 5 solo sobre él. De hecho, este año también mandó a hacer algo sumamente especial para él. Su colgante Nuski es en memoria de su primo, quien falleció solo dos meses antes de que Durk lo hiciera en grande en 2014. Esta pieza fue hecha por Izzy Jurler y cuando la subió a Instagram escribió, La sangre es más espesa que el agua. Descansa en paz, Nuski. Esta es una pieza para mi hermano Lil Durk. Todos los diamantes de esta pieza son corte esmeralda y hay un solitario esmeralda rosa en un panal de abeja cubano. Toda la cadena es calidad BBS. Esta definitivamente es una buena manera de mostrar respeto y cariño a sus seres queridos y llevarlos con él a donde quiera que vaya. Al llegar al lugar número 2 tenemos a Megan Thee Stallion. Si no me equivoco, esta es la primera vez que ponemos a una mujer en una de estas listas y sinceramente estoy feliz de incluirla porque esta chica necesita amor extra después de todo lo que le ha pasado en 2020. Pasó de Hot Girl Summer a que le dispararan en un pie. Y que bueno que se encuentra bien, porque de verdad es súper talentosa. Y hablando de ese último escándalo, bueno, Megan le envió un mensaje a su atacante con algunas joyas nuevas. Las mostró en su Instagram en donde escribió, Queridos haters. No tengo idea de lo que cuestan, pero fueron hechas por Elliot Alliant, con quien previamente mandó a hacer una nueva cadena y un Rolex. Antes de esto, Megan también mandó a hacer su Stally Chain con Iceman Nick, la cual supuestamente le costó 300 mil dólares. Este año era el momento perfecto para una nueva pieza. Por supuesto que el colgante tenía que decir Hot Girl y tenía que estar escrito en Diamantes Baguette. La impresionante creación personalizada que tiene llamas alrededor de las letras y en la cadena cuesta 425 mil dólares según US Weekly. Y pesa un total de 155 kilates con aproximadamente 1 kilo de oro de 14 kilates y diamantes BS y fue creada por Elliot Alliant. Finalmente en el lugar número 1 tenemos a Ski Mask de Slump God. Y de esta pieza única hay muy poca información al respecto, pero déjenme decirles que definitivamente merece el lugar número 1 en la lista del día de hoy. Mi característica favorita es la pieza giratoria en el interior. Esto fue elaborado por el señor Chris the Jeweler en Atlanta y aunque los detalles son pocos, uno solo puede imaginar que Ski Mask gastó una pequeña fortuna en esta pieza personalizada. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el video de Top 5 Cadenas de Raperos Parte 2. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden decirme en la parte de los comentarios o en mi Instagram que artistas quieren que entren a estas listas. Y si quieren la parte 3 de estos videos llenen de emojis de dinero la parte de los comentarios y yo me encargo de lo demás. Por lo pronto yo me despido, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!